¿Qué es la entidad Pan-Africanista? ¿Qué es el pan-africanismo? ¿Cuáles son los objetivos? Y un poco que entendamos los bastante ajenos a esos conceptos y entendamos un poco qué significa y cuál es el sentido. Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues primero agradezco enormemente el hecho de posibilitar estos espacios de encuentro y debate a favor de los derechos humanos y que desde las necesidades particulares hacemos cada colectivo. Yo soy relativamente joven, tengo mucho por aprender en este camino de la reivindicación de los derechos de los afros, negros y negras pan-africanistas del mundo y me refiero al mundo porque he aprendido en este camino que lo que imposibilita a los pan-africanos de España imposibilita a los pan-africanos de todas las regiones. Actualmente encabezo, en compañía de un grupo de negros jóvenes empoderados, un proyecto denominado Arsinawe, que está dando sus primeros pasos y que nace luego de la necesidad de los mismos negros y negras que exista en Tarragona un espacio a favor de la causa. Es una organización que procura propiciar encuentros y puentes entre la diáspora afrodescendiente en el mundo para apropiarse y reconocerse a favor del desarrollo, la inclusión y el reconocimiento con la filosofía de empezar a construir desde nuestros cimientos ancestrales y potencialidades las oportunidades que el pueblo negro y para africanista necesita. Dejando atrás los señalamientos vagos que solo crean inestabilidades y rencores, pero sin olvidar la historia. Somos una entidad que no es racista y trabajamos desde la inclusión. Vengo del movimiento negro panafricanista de Colombia, soy de Cartagena de Indias y ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien de ustedes aquí sabe a qué me refiero cuando hablo de panafricanismo o panafricanismo? Vale. El panafricanismo es un movimiento político, filosófico, social y cultural que promueve el hermanamiento africano de la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un solo Estado, un Estado soberano para todos los africanos, tanto de África como de las diásporas africanas. Cuando hablo de las diásporas africanas me refiero a toda la gente que vive en América Latina, que es afrodescendiente, y de toda la gente que nació en África, que es africana, pero que también puede estar viviendo en cualquier otra parte del mundo. La teoría panafricanista ha sido elaborada principalmente por afrodescendientes en América a mediados del siglo XX, como William Edward Burgatts y Marcus Garvey, y posteriormente llevada a la escena política de africanos, obviamente nacidos en África, como el expresidente de Ghana, Wame Krumach. En España el movimiento surgió luego de varias experiencias con diferentes movimientos de liberación y democracia, como el movimiento político Mandela Libre, entre los que luego de unas crisis internas se fueron dividiendo, en los que una parte de estos grupos fueron radicalizándose y otros fueron tomando una línea un poco mucho más light. Luego de la revolución cultural en los Estados Unidos, se dio entre jóvenes de diferentes países de África hermandades que iban tomando las ideas de Malconex y a través de la música y la cultura del hip-hop, y, por otro lado, un hecho muy importante, que fue la impunidad del terrorismo nazi que en el 92 asesinó el 13 de noviembre a Lucrecia Pérez Matos, una inmigrante dominicana, que fue asesinada y que fue el primer caso de xenofobia declarado como tal y reconocido por el Estado español como xenofobia. En el año 1978, con la llegada de la democracia, fueron eliminados todos los vestigios de la relación con los negros en España. Se cerró el Instituto de Estudios Africanos, la Biblioteca Africana, se quitaron todas las fotos de los diputados negros que hubo en el Congreso durante el franquismo, que sí los hubo. Entre 1948 y 1968 se sentaban diputados que pertenecían a la provincia española de Guinea Ecuatorial. Pocos libros hablan de esa relación con África. Y todo se orientó a mirar a Europa, cuando hubo una relación intensa y especial con África, aunque fuera a través de la lamentable relación del colonialismo. En una encuesta que fue hecha en la Universidad Complutense, casi el 75% de los estudiantes desconocía que existiera en África un país con el castellano como idioma oficial. Se eliminó toda memoria alegando que su relación, la relación de África con España, era una relación que hacía alusión al franquismo. Pero lo cierto es que hubo mucho más reconocimiento de los negros y negras durante el franquismo que ahora en la democracia. Necesitamos una relación de igualdad social, más allá de la imagen asociada a las pateras. Si se nos reconoce como comunidad, habrá que recibir un trato como tal. Capítulo Cataluña. Un amigo catalán muy cercano me dijo un día en que yo me sentía un poco impotente por la situación que todavía los negros tenemos en el mundo donde no podemos acceder a cosas tan básicas como la educación y la salud. Y él me decía, es que en Cataluña está de moda ser negro. Y yo le decía, a mí no me interesa, a los negros panafricanistas no nos interesa estar de moda porque la moda pasa. Personalmente, no logro configurar cómo ser negro puede estar de moda en Cataluña si todavía los y las africanas en Barcelona están siendo discriminados judicialmente y el gobierno local solo los reconoce como infractores de la ley por el hecho de ejercer su derecho a trabajar. Y hablo del caso específicamente de los trabajadores ambulantes en las calles de los manteros. Personalmente, será difícil configurar los discursos de derechos humanos en Cataluña si el actuar de los gobiernos sigue regido por intereses capitalistas, verdaderas luchas que pasan a ser antagónicas, desvirtuadas por el sistema capitalista. Las luchas panafricanistas en la actualidad, en especial las luchas de los ecuatoguineanos, han radicalizado los procesos de reivindicación de los negros y negras dando como resultados visibles primero la configuración abierta de espacios de debate y construcción de ideas panafricanistas. Algunas representaciones de los negros en algunos estamentos del Estado y el reconocimiento de los negros como una minoría existente en el país, algo totalmente nulo, en donde España no reconocía que había una minoría negra. Y uno de los más importantes logros y es que a partir del 13 de septiembre de 2001, en la conferencia de Durban, Sudáfrica, la ONU estableció la esclavitud, el colonialismo y el apartheid como delitos de lesa humanidad. Lo que significa que son delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados. Pequeños logros que van logrando, tomando espacios de reivindicación, justicia y desarrollo como lo ha declarado la ONU en 2014 con el DCN Internacional de los Afrodescendientes que empezó en 2015 y va hasta el 2024. Personalmente, deseo hacer un llamamiento y es a descolonizar los campos del saber. Un concepto que refiere primero a eliminar todo concepto colonialista o de supremacía en los espacios de formación y conocimiento y, por otro lado, reestructurar las metodologías de la educación y su contenido, lo que se enseña hoy en las universidades y en los colegios y a recuperar los espacios de crítica y de construcción de los campos a favor de un nuevo mundo. Sí, de un nuevo mundo. Un mundo en el que quepan todos los mundos. Ahora, cito a Buin Fubea, director del canal de televisión Jurro África, uno de los fundadores del movimiento Panteras Negras en España, presidente de la Federación Panafricanista de España y docente del Máster del Panafricanismo y Black Power de la Universidad Marcus Garvey, Abui dice algo muy cierto y es que se hace necesario aclarar a la gente que tiene en su imaginario colectivo que inmigración es igual a racismo. ¿Por qué no es así? Existen en España muchas comunidades que hoy son víctimas de racismo y no vienen de fuera, como es el caso de la comunidad gitana. Recordemos que según Naciones Unidas, racismo es igual a prejuicio más poder. Y lo que voy a decir puede sonar extraño, pero la anterior fórmula solo reafirma que el racismo solo puede ser institucional. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que diferenciar el racismo del desconocimiento de la gente. Pero cuando una vecina cualquiera me pregunta por qué hablo tan bien el castellano y le digo que soy de Colombia y me pregunta si en Colombia hay negros, es simplemente por desconocimiento, no por racismo. Pero ojo, la policía que detiene en las calles a un negro sin justificación lo hace primero por el prejuicio y segundo por el poder, por lo que esa persona representa, por lo que el policía representa. En Cataluña actualmente hay una relación con los negros que se ha dado desde la policía. Y vemos claramente el caso con los vendedores ambulantes mal llamados manteros. No olvidemos que las relaciones sociales de hoy fueron construidas colonialmente. La relación negro-policía es histórica porque se viene dando desde la época de la esclavitud. Los negros eran perseguidos por patrullas para que no se escaparan de sus amos. Luego de todas estas afirmaciones sobre el colonialismo, el racismo, la esclavización, bueno, miro hacia las élites negras porque nosotros también tenemos parte de responsabilidad de la situación actual de los negros en el mundo. Todas estas élites negras que han salido del movimiento Black Power en América, en España, y todas estas personas que se han beneficiado de las luchas civiles que se produjeron de las luchas de los negros y que se han beneficiado hoy. Esas élites negras también tienen responsabilidad de la actualidad de la diáspora afrodescendiente en el mundo y en cada uno de sus territorios. El compromiso de hoy para mí personalmente es unificar las luchas, dejar de establecerlas según los primeros afectados, no los principales afectados porque todos somos principales afectados cuando se habla de derechos humanos. Todos por el simple hecho de ser humano. Un ejemplo de eso son las luchas de las feministas de hoy, que han pasado de ser feministas a ser feminazis, excluyendo a los hombres, incitando al odio y negando toda participación de cualquier hombre en las luchas de las feministas. Es que no es posible que yo me pueda negar a luchar por los derechos de los trabajadores si no trabajo. Es imposible a que yo me niegue porque soy humana y hago parte de todo esto. Para finalizar mi intervención, me interesa exponer una opinión muy personal sobre la discriminación positiva, ya que en la actualidad es un tema bastante importante que la gente tiene muy presente. Personalmente, puedo decir que la discriminación positiva me ha permitido estudiar en la universidad, me ha permitido estudiar con becas y me ha permitido estar hoy aquí. Yo sé que para muchas personas la discriminación positiva no es más que luchar de la misma manera en que se lucha, pero al contrario de lo que te está pasando. pero en realidad la discriminación positiva te brinda la oportunidad de salir del fango, te da herramientas. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes, dijo Martin Luther King. Recordemos también que equidad no es lo mismo que igualdad. Y para finalizar con esa pregunta que dice el cartel del primer foro en derechos humanos de Tarragona, que dice ¿cómo imaginas la ciudad que quieres? Pues yo imagino una ciudad que me brinde las herramientas sin ningún tipo de discriminación porque el resto ya lo hacemos nosotros. Muchas gracias. Gracias.